La Iglesia de la Iglesia La Iglesia de la Iglesia Sumba y sigue tanta mierda acumulada Que nadie ve más allá de sus narices nada No tengo el ancho de vascos Y ya me pate mal lasañas Todavía tengo la escopeta cargada Para abrirme paso en medio de tanto bla 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 Ya puse los siete mares, las olas más altas Entre el viejo móvil y el camino Abre, cuando acaba, camina Abre, cuando acaba 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!